Hola amigos me llamo Natasha y bienvenidos a mi canal. Hoy quiero hablar con ustedes sobre un tema bastante interesante porque yo sé que hay muchos latinoamericanos, hispanohablantes, hasta los hombres que hablan inglés, que tienen el mismo problema con una mujer rusa que tú le escribes y ella no te responde. O te responde muy rara vez y muy seco. ¿Qué decir a una mujer rusa? ¿Qué escribirle para recibir la respuesta y poco a poco así ganar a su corazón? Lo primero que tienes que saber es déjate de escribir cada día. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Si tú le escribes los mensajes así, hola, ¿cómo estás? Puedes tener ese problema. Y hoy te voy a ayudar a resolverla. Mi método puede funcionar en caso cuando tú ya tienes una charla con la mujer pero sientes que la mujer es bastante seca y no te deja acercarse mucho. Entonces déjate decir hola, ¿cómo estás? Porque ya te tengo otras preguntas buenas para cualquier mujer del mundo. ¡Vamos! Aquí tengo las preguntas. Yo las escribí para no olvidar. Así que si me permites voy a leer. La primera pregunta que puedes hacer a una mujer rusa o cualquier mujer del mundo. Hay una cosa que tú siempre quisiste hacer pero todavía no hiciste. Es lo que tienes que preguntar. Cada mujer claro que tiene una cosa que le gustaría hacer y con mucho gusto ella puede compartirlo contigo porque serás el primer hombre quien le hace esta pregunta tan interesante. Además le demuestra que tú tienes interés no solamente su físico sino que también quieres conocer a su alma, a su mundo. Esto es súper buena pregunta. La pregunta número 2. Así. ¿Qué lugar te quisiste conocer? Como sabes este mundo es muy grande. Cada persona del mundo tiene un lugar que le gustaría conocer. Así que ella puede compartir contigo la información sobre el lugar donde ella quiere viajar o el lugar que quiere conocer. O algún lugar que le gustó más entre todos los lugares que ella tuvo suerte de visitar. Esto será muy buena charla. En este caso la chica te puede abrir una puerta grande y tú puedes entrar y conocer su mundo. Esto es chido, de verdad. Es hermoso. La pregunta número 3. Cuando tú eras niña, ¿qué querías hacer cuando crecías? La pregunta es súper buena porque cada persona tiene buenos recuerdos de su infancia, de su niñez. Entonces, haciendo esta pregunta, tú la devuelves a una temporada de vida donde ella se sentía muy feliz. Así que aprovecha por favor esta pregunta. Te puede ayudar muchísimo, de verdad. Pregunta número 4 que te puede servir es... ¿Pensaste alguna vez de cambiar el país donde vives? ¿A dónde te gustaría vivir? Preguntarla en qué país ella quisiera vivir o sabes hacer un como top de 5 países que le encantan, que le gustaría conocer, visitar y por qué. Tú puedes preguntarla por cada país. Por ejemplo, ¿por qué quieres conocer el Egipto que te atraya? ¿Por qué elegiste conocer el Perú? ¿Qué lugares quieres? Entonces, sí, eso será súper interesante. Y creo que la charla puede salir muy, muy amistosa, de verdad. La última pregunta que les voy a compartir un poco extraña, pero escúchala bien. Si sabes la fecha de tu muerte, ¿qué te gustaría hacer en último día? También este tema puede abrir una puerta y demostrar que hay cosas que necesitamos hacer ahora por realizarlos antes que mueras. Sí, esta charla también lo mismo, tienes que compartir con ella. ¿Cómo te gustaría pasar tu último día? ¿Qué quisieras hacer? ¿Cómo tú veas tu vida? Así que chicos, hay tantas preguntas interesantes para una charla con cualquier persona del mundo. No solamente con la mujer rusa. Estas preguntas igual pueden servir para conocer más cerca a un hombre. Si me miren las mujeres, chicas, aprovechan, son muy buenas. Y sí, en esta manera, pues déjate de escribir hola cómo estás cinco veces al día, porque ella está bien, no te preocupes. Pero hay preguntas más interesantes que pueden ser súper útiles para vuestra futura pareja. Aprovecha y yo como siempre, les mando un besoto gigantesco desde Rusia. Y nos vemos muy muy pronto en mis próximos videos. Por favor, suscríbete, regálame su like, comparte este video. Y ya es todo. ¡Chau! ¡Chau!